Música Elementos para redactar un peritaje criminológico El dictamen criminológico es el documento donde se plasma el proceso para la obtención de los resultados de la aplicación de la metodología de estudio o la síntesis criminológica. Y debido a que la criminología es multidisciplinaria y sintética, requiere de la información vertida por otras disciplinas y ciencias para hacer su síntesis. Aquellos elementos de los que requiere para realizar esta síntesis las obtendrá pues de fuentes diversas, como son El expediente, que puede encontrarse en una penitenciaría cuando se trate de un informe criminológico O bien, que puede encontrarse como una averiguación previa o un legajo de investigación con los antecedentes cuando se trata de un dictamen criminológico. La entrevista criminológica Diferentes especialistas llevan a cabo sus propias entrevistas, pero éstas llevan también sus propias finalidades. Por ello, el criminólogo debe aplicar su propia entrevista para cumplir sus propias finalidades. La historia clínica Esta suele ser desarrollada por el médico o bien por el psiquiatra, si fuera el caso. El estudio familiar Este elemento es importante para la síntesis criminológica y corresponde al estudio obtenido a partir de la persona en estudio de la situación de su familia. Puede encontrarse en el informe psicológico, pero normalmente es realizado por un trabajador social. Incluso, el criminólogo mismo puede obtener información sobre este elemento. La familia del autor Este elemento de información es obtenido directamente de la familia del autor y no a través del autor de un delito. Este elemento es utilizado siempre y cuando no se ponga en riesgo la propia integridad física del criminólogo y consiste en obtener información para la criminogénesis. El estudio victimológico Realizado por un especialista en victimología o algún profesionista con el perfil Se trata de obtener información sobre la víctima. Los test psicológicos Aplicados por el psicólogo, estos test aportan conocimientos para conocer a profundidad a la persona. En general, los elementos de donde el criminólogo obtiene información pueden ser más o menos complejos. Todo depende de los problemas planteados a los que se deba dar respuesta. De todos estos elementos, el criminólogo hará una síntesis y redactará, por último, su dictamen criminológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!